Yo sé que últimamente te sientes muy confundida La razón no la sé corazón, tú quisieras saberla Por detalles que dice la gente crees que soy infiel Y la verdad yo cometí un desliz, pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor, házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero que no te fallé Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita, te quiero Te equivocas, a mí no me falta nada Te equivocas, contigo lo tengo todo Sé que no sabes que cuando tú no estás Tan solo anhelo, nena, tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Paso la mañana entera, solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen que tengo otro corazón Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo En esta dolor que tengo, por Dios no cambies mi amor Te equivocas, contigo lo tengo todo No te creas de la gente, solo te causan dolor Y ahora tu corazón me dice que no te quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video